Agrega limón a la leche hirviendo. Una receta fácil con sólo dos ingredientes. Para empezar, con la ayuda de un exprimidor, extraeré el jugo de tres limones. Luego, en una cacerola, agregaré cuatro litros de leche. Voy a dejar hervir la leche a fuego lento y voy a agregar siete cucharadas de jugo de limón poco a poco. Revolveré bien hasta que la cuajada se separe por completo del líquido. La leche debe estar a temperatura ambiente y debe ser leche fresca, no debe ser leche procesada. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Después de eso, taparé y dejaré reposar por diez minutos. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encantan las recetas fáciles. Pasado ese tiempo, con ayuda de un colador, colaré bien para separar todo el líquido de la cuajada. Para continuar, en un bol, añadiré agua caliente y una cucharada de sal y removeré bien hasta que la sal se disuelva por completo. Luego, añadiré toda la cuajada y con ayuda de una cuchara, lo mezclaré bien. Este proceso sirve para incorporar el sabor de la sal y darle a la cuajada una textura más suave. Ahora, en otro bol, añadiré unos cubitos de hielo, agua hasta cubrir y nuestra cuajada. Dejaré reposar por diez minutos, luego lo retiraré y escurriré el agua. Finalmente, voy a transferir esta cuajada a otro recipiente. ¡Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó! ¡Nos encantaría saberlo! ¡Y nuestra receta está lista! ¡Ahora solo disfruta! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!